hola hola mi gente que emoción me da como están bendiciones me da mucha emoción verlos el día de hoy con toda la actitud porque saben que con dios todo sin el nada así que hay que pedirle oración por todos los enfermos a mi sobrino que está en oaxaca también que está enfermito también pedirle a dios y a la virgen que nos los ayude a salir de todos estos momentos tan difíciles que para él y para su esposa y para todos los que me están escuchando del mundo que diosito les dé mucha salud mucha salud y que nos dé licencia de verlos a todos felices sanos o sea que les ayude mucho en todo porque ya ven que ahorita las enfermedades están al 100 entonces hay que pedir muchas mucho por todos hacer oración para que todos todos estén muy bien un saludo a mi oaxaca que primeramente dios ya está saliendo recuperándose a todos los que se hayan enfermado también de mi familia de todos los de todo el mundo les mando muchas bendiciones y mucha salud y que dios nos ayude mucho entonces les vengo a traer ahorita algo facilito facilito que no tarda ni tres cuatro minutos en hacerlo y es un agua que vamos a hacer de sandía porque tenemos mucha sandía y la vamos a preparar ahorita en un agua entonces este vámonos con la receta para de todas maneras yo sé que muchas y muchos saben hacerla pero de todas maneras les subo el vídeo para que lo miren si les gusta denme dedito arriba por favor y de todas maneras vámonos con la receta sale ok mis amores mis bellos preciosos o mis bellas preciosas aquí tenemos la sandía está grandísima que ya le bajamos un buen pedazo pero no haya más y hacerla de sandía o hacerla de fresa ustedes que me sugieren tengo mucha fresa aquí tapada me lleno el sartén de fresa y no sé si hacerla de fresa o de sandía verdad pero pues vamos a hacerla de sandía ok a ver aquí tenemos la sandía aquí tenemos poquita azúcar porque no le vamos a poner mucha porque la sandía trae mucha azúcar así que nomás le vamos a poner poquitita ok y aquí tenemos el agua ok y aquí tenemos el cucharón para ponerle la azúcar vamos a ponerle azúcar poquita ok nomás le vamos a poner ahí tan tiene ustedes ok nomás poquitita porque la sandía está muy dulce no queremos hacerla tan dulce dulce porque si la quieres muy dulce dulce pues le pones más y no ok porque a mí no me gusta tan dulce a mí me gusta que quede más o menos verdad tienen semilla pero mi licuadora como que deja la semilla aparte y muela la pura carnita ahorita les voy a mostrar sabe ok mi gente aquí le vamos a poner la sandía al vaso de la licuadora con todo y semillas y todo para que no las muelas y le vamos a poner más porque yo le pongo mucha sandía en lugar de mucha agua le pongo mucha sandía para que sea casi más este como se dice más jugo de sandía ok a mi esposo le encanta el agua de sandía por eso es que se la estoy haciendo porque ayer le preparé y dijo no si puedes hacer más agua de sandía luego ok vamos a hacer el agua de sandía porque está súper bien rica ok la vamos a moler y le vamos a poner nomás un cucharón de agua para que se muela porque la sandía pues ya saben que es puro jugo ok no le voy a poner mucha agua así que vamos a moler ok ahí va ya volvemos ya la vamos a poner en el agua coladita y te fijas como como ahora te voy a enseñar que deja todas las semillas aparte ahorita vamos a ver ok mi gente mira aquí ya estamos haciendo otro vaso más de agua aquí vamos a moler otra vez y te voy a enseñar cómo queda ahorita la esta ok mira aquí estamos echándola en el sedazo y te fijas cómo va a quedar la semilla en el sedazo la licuadora esta mía me salió buenísima no me muele la semilla así que te vamos a mostrar ok mira aquí ya ya estoy aquí ya la estoy colando puro jugo de sandía mira no me vas a creer pero mira ya terminamos de hacer el agua y mira aquí están las semillas y miras toda la semilla completita no la rompe la licuadora nada así que es muy buena te la recomiendo es ninja ok 100% mira mi gente hermosa aquí está el agua de sandía deliciosa y todavía nos quedó para comer al rato sandía o para hacer otra agua más ok pero quería yo enseñarles esta agua de sandía riquísima porque está súper 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 deliciosa mira así quedó es puro casi puro jugo de sandía mira no le puse mucha agua casi profunda sandía la vamos a probar a ver a ver qué tal nos quedó ok vamos a probarla para que mire sale ya terminamos ya terminamos el agua pero lo vamos a probar para que mire sale aquí estamos oh my goodness parece que es puro jugo de sandía está súper súper deliciosa hazla mira qué bonito color mira si ves la puedes hacer para vender para negocio para ti para que tomes en tu casa tú le vas a ir calculando el azúcar le vas calculando la sandía cómo va quedando puro jugo casi de sandía mira así es como me gusta a mí y a mi esposo así que mi gente hazla prepárale y disfrútala aquí le voy a poner hielos pero esos no se los voy a poner ahorita porque todavía no llegan a comer hasta que llegue mi esposo ya le vamos poniendo hielitos como vamos tomando los vasos le vamos le vamos poniendo 23 hielos tú se lo puedes poner acá todo el hielo que tú quieras pero yo se lo pongo acá porque así vamos tomando y la que queda la guardo en el refri y no se me echa a perder para mañana otra vez así que le vamos mejor a poner hielos en los vasos y ahí te dejo la receta mi gente es súper facilita facilita los quiero mucho ya saben besos bendiciones para todos y así que hazla y disfrútala ok quedó delicioso edita arriba por favor ok y compárteme bye